Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Benyok y soy profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Vengo a presentarte el MOOC Cómo elaborar un trabajo académico en ciencias sociales. Decidimos elaborar este MOOC porque consideramos muy importante que tengáis en cuenta cuáles son las características principales y la estructura para la elaboración de un trabajo en ciencias sociales. Para ello hemos pensado en una estructura para nuestro MOOC. Voy a continuación a presentarla. En primer lugar, el módulo 2 va sobre estilo y estructura en los trabajos académicos. Es muy importante que tengáis en cuenta que hay que seguir una estructura mínima para vuestros trabajos y un estilo. Hay que cuidar el estilo. De ello nos hablará Ana María Mateo, que es editora en la revista Métode de la Universidad de Valencia. En el siguiente módulo, que tiene que ver con las fuentes de información y bibliográficas y otro tipo, nos adentraremos en las características que han de tener nuestros datos para la elaboración de los trabajos cuando no son elaborados por nosotras y nosotros mismos. De ello hablaremos María José Barbe, que es profesora ayudante doctora en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia y yo misma, Cristina Benyó, que ya me he presentado. En el siguiente módulo, Marina Granero, que es profesora, es investigadora postdoctoral de la Universidad de Valencia, ahondará los temas de la ética y los ODS. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cuestiones, dado que trabajamos con temas que se hacen referencia directamente al estilo y a las personas. Por ello, prestar mucha atención a lo que nos explica Marina. En último lugar, hablaremos de un tema clave en los trabajos académicos, es el plagio. En él, abondaremos sobre las consecuencias y cómo hacer bien nuestro trabajo para no incurrir en posibles plagios. Sobre ello, nos hablará Joaquín Sadrón Esteve, que es profesor titular en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia. Sin más, espero que os guste el MOOC y podáis aprovecharlo al máximo posible y muchas gracias por vuestro interés en escuchar este vídeo y en el propio MOOC. Hasta luego, nos vemos en otro videotutorial.